¡Suscríbete! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Diente vida, diente vida! Recupérate. ¡Uy! ¡Ya estoy muerto! ¡Estoy muerto ya! ¡Estoy muerto ya! ¡Estoy muerto ya! ¡Estoy muerto ya! ¡No puedo hacer más, eh! ¡No puedo hacer más! ¡No puedo hacer más! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! ¡Me tengo que recuperar! ¡Tengo que mantenerme aquí un ratillo! ¡Un ratillo, un ratillo, un ratillo! ¡Esto! ¡Esto es un poco épico! ¡No lo puedo creer! ¡En serio no lo puedo creer! ¡Ahí creo que... ¡No, no, no, no! ¡Me la vas a hacer! ¡Me la vas a hacer! ¡Me tengo que ir acá! ¡Porque como aquí hay plantas derrotadas! ¡Las van a querer revivir! ¡Estoy derrotando por equipos clásicos! ¿Por qué? Porque siento... Siento que es un poco más fácil. ¡Puede que no! Siento que es un poco más fácil y eso me ayuda para el reto. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que... De lo que está haciendo este reto para mí. Porque sí es un reto bastante complicado. Es un reto que me puso George Revolution. Y como ya expliqué... Aquí le damos a esta... Es que no se mueve, no se mueve. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Ataque! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! Aquí está la carnívora por acá abajo. Pero me da un poco de miedo de que sea un poco buena esta. Le damos... ¡Chin! ¡Ya se metió! Ya se metió y viene por mí. Y tengo que ir rápido. Lo bueno es que se escapó... Aquí está esta. ¡Vientos! Ahora esta. Y te vas a traer. Te vas a traer. ¡Adiós, amiga! Muy bien, muy bien, muy bien. Disculpen otra vez que me quede yo en silencio, pero... La concentración es lo que más me está... Me está ocasionando conflictos ahorita. ¡Cole! ¡Me lo ganaron! ¡Me lo ganaron! Allí hay una flor. Espero que... ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Ya estoy en 62. Ya estoy en 62. Este... Ya ni me acuerdo que les estaba diciendo. Aquí viene una carnívora por mí. Viene una carnívora por mí. Y ya se metieron. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, ahí está. Ok, hay que irnos por acá. Y por aquí estaba la flor. Aquí hay uno fácil. Muy bien. Vale, hay un científico que viene atrás de mí. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Está loco. No me he visto, no me he visto, no me he visto. Derrotaba, 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 derrotaba. No, 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 no. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡No! Estaba en la compilación de los errores, eh. Estaba en la compilación. ¿Cuántos ibas? ¡Once! ¡No me digas! ¡Iba once! ¡Iba a la cabeza! ¡Caray! Vale, entonces como no tenemos... ¡Push, push! Uno a uno, uno a uno, amigo. Se vas a morir. Voy a morir, voy a morir. Vale. Se volvió a desconectar mi mano. Ahorita estoy tratando de dispeccionar un poquito el área. No me puedo ir así nada más porque sí. Aquí le damos a esta señorita. Cuidado con ese. Ya me vio una carnívora, ya me vio una carnívora. Sí. Voy a morir. No vean lo intento, chicos. No vean lo intento. Uy, 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 uy. Aquí la planta está de este lado, eh. Ahí está. Vale. 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 Si le damos... No viene nadie atrás. Derrota mía. Perfecto. Y esta va a ser derrota mía también. Esta puede ser otra derrota mía. Hay un montón de plantas, pero hay que tener un montón muchísimo de cuidado. Cuidado acá porque ella se puso en su modo... En su modo horrible. No. Voy a morir. Voy a morir. No. Décimo intento, chicos. Décimo intento. Hay que jugar. Uy, 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 uy. Muerte. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy. Voy a morir, voy a morir. Uy, 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 uy. Me tengo que recuperar, me tengo que recuperar rápido. Espero que no haya plantas por acá, por favor, que no haya plantas por acá. Me tengo que recuperar un poco y calmarme un poco, vale. Ya vamos cuatro derrotados. En cualquier momento puede salir una planta. Escucho. Oye. No, 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 no. La escucho, pero no la veo. Ay, no. Voy a morir, voy a morir. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Diecisiete de vida. Y esta viene tras de mí. Ay, el científico, por favor, que me dé algo. Uy, se ha ido un montón. No me tengo que ir acá. Uy, bueno, bueno, bueno. Pero al final yo creo que, si es que completo el reto ahora, al final voy a tener que dar una explicación de por qué, por qué lo estoy haciendo de esta manera y así y alzado. Tienen un montón de plantas, tienen un montón de plantas. Me tengo que ir acá porque esto no es un chiste, eh. Le damos otra vez a esta que creo que sí la podemos derrotar. Ya se fue. Planta carnívora. Uy, y santo plasma, y santo plasma. Científico, por favor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, por favor. Vine acá atrás de mí. No, y me está dando otro. Zig, 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 zig. Vientos, ventos. ¡No! ¡No me ha intentado! Adiós. Este cactus del futuro que no ha visto. Vientos. Voy a morir. Voy a morir. Esta es mi muerte segura. Segundo. Es que ese es muy peligroso, eh. El guisante de fuego. Yo mejor me voy. Maldito campero Doceava vez chicos Doceava vez Escuchaba un dron Ya, ya se lo echaron bien Ahí hay otro Muerto Y viene este laredo entonces por acá debe de haber cactus Los cactus son relativamente fáciles Este que está dejando sus trampas ahí Pues más, ¿no? ¡Pero lo salté! ¡Qué carajo! Trece ¡Trece!